Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, estamos con Patricia Jure, la compañera secretaria gremial de Aten Capital. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Y estamos haciendo un balance de una enorme jornada de lucha, ¿no es cierto? Una jornada extraordinaria. Por segunda vez, el ministro Gianca Filo fracasó. En agosto, cuando hicimos la jornada unificada, además de 2.500 compañeros y compañeras que votaron una medida de fuerza que se hizo 48 horas después, había amenazas, declaración de ilegalidad de la medida. Y ahora esta jornada de lucha también fue declarada ilegal. La hicimos las seccionales opositoras, pero la novedad es que la hizo Aten Centenario, que dirigen compañeros del TEP. Entonces, la experiencia que hicimos hasta llegar a la jornada, que creció en número, que tuvo también una amenaza previa por parte del ministro Gianca Filo y una actitud cómplice de la dirección del TEP, ha demostrado el diferente trato que tuvo el gobierno y la dirección provincial del TEP con las seccionales opositoras y con la seccional Centenario. Pero no es un tema de las direcciones, es un tema de cómo se dirigen a la base. Una actitud de persecución escandalosa. Porque fueron miles. Miles. Más de 3.000 compañeras y compañeras. ¿Y cuáles fueron de esos miles las conclusiones de esa jornada? Bueno. Además que marchamos, digamos. En todos los medios fue imposible dejar de reflejar la magnitud, incluso de las comisiones que hicimos en las calles, en los patios y demás, en donde tratamos toda la situación que atraviesa a la educación pública, a nuestros salarios, a nuestra jubilación. Se ratificó un pliego que habíamos votado en agosto, pero se le agregó una conclusión más, una experiencia que hicimos y que volvió a aparecer el debate que tuvimos en febrero frente al acta que proponía el gobierno. El IPC mensual está empezando a crecer como una consigna y por supuesto se vuelve a detectar en el debate que al día siguiente tuvimos en el Ateneo Unificado, que fue masivo también. También por la influencia de la lucha del SUTNA, ¿no? Lo del IPC mensual y la inflación. Bueno, un detalle muy importante es ese, porque bueno, al calor de una lucha nacional como es la del Sindicato del Neumático, que parece que está allá lejos, pero que tomó trascendencia nacional, sobre todo por los métodos de los trabajadores. Uno dice, ¿cómo? Esto es lo que tendrían que hacer las direcciones sindicales de todas las centrales, de todos los sindicatos, y sin embargo no lo están haciendo. Un gran ejemplo que, bueno, tiene una victoria, ¿no? Y reaviva, por eso digo, reaviva la lucha contra la inflación. Y además de la lucha salarial, ¿qué otros planteos salieron de esa enorme jornada del pliego? A medida que el ajuste avanza, el pliego crece, como crece la pobreza y como crecen todos los problemas en las escuelas. El tema de la violencia fue un tema que atravesó hasta emocionalmente a las compañeras y compañeros, y la dupla pedagógica, los equipos interdisciplinarios, mayor presupuesto, es uno de los temas que fue denominador común en todas las comisiones. Porque nosotros planteamos que el pliego lo tiene que votar la base y no una dirigente. Bueno, esto creo que fue el salto cualitativo de la jornada anterior a esta, en donde las comisiones deliberaron intensamente y en donde tomaron la aposta y la dirección de esas comisiones, compañeras y compañeros delegados y activistas de Aten. Así que muy buen balance entonces, Patricia. Fantástico, maravilloso. Este es el camino, el reclamo de asamblea para el plan de lucha. En todas las comisiones salariales. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.